Estamos de regreso familia y le decíamos al inicio de este espacio que dicen los que saben que persona rica no es aquella que tiene más, sino aquella que necesita menos. Para hablar de la sencillez de la vida y la importancia de buscarlo, está Marcia Altamirano con nosotros esta mañana. Querida Marcia, ¿cómo estás? Muy bien Iker, buenos días. Buenos días. Qué difícil es en ocasiones ver esto, ¿no? Pues mira, todo un tema que actualmente pues con el ritmo tan acelerado que traemos en esta vida se nos olvida a veces lo más fácil que es la sencillez de la vida. Y entonces pues hemos caído en un acelere que pues no nos damos el tiempo de pensar realmente que es a lo que le debemos de dedicar el tiempo. Estamos aceleradísimos y no vemos todos los beneficios que nos lleva regresar. Ahora sí que volver a lo básico y centrarnos en lo que realmente vale la pena dedicarle tiempo. Y bueno, aquí viene el tema de qué nos ha llevado a estar en este mundo tan acelerado. Y sin lugar a duda una parte fundamental tiene que ver con este tema. Una vez más viene colación, redes sociales, la comparación y este estrés que genera el estarnos comparando. Pero vivimos en una sociedad, al margen de eso quizá me gustaría hacer el apunte, sumamente capitalista. Somos capitalistas y consumistas. Entonces te dicen, para ser feliz necesitas tener este teléfono y ese coche y vivir en esa casa y vestir esa marca y entonces ir a tal lugar. Y eso al final del día se refleja en redes sociales y eso es lo que genera lo que estás diciendo. Totalmente. Pero el estatus puesta, sí. Está así. Y anteriormente, digo, no es algo que se haya, como bien dices, originado con las redes sociales, pero esta parte del consumismo. Ahora, con las redes sociales tienes la comparación de, a ver, a dónde se fueron de vacaciones, qué ropa traen, qué teléfono, qué coche, con qué personas se lleva. Todo nos lleva a estar teniendo más. Entonces se vuelve una búsqueda interminable de querer más y más y más. Y entonces vamos dejando nuestra vida a un lado, persiguiendo esto que deseamos. Y que además, la triste noticia es que no tiene fin porque nunca suficiente es suficiente. Y vamos tras esta búsqueda que donde tienes que destinar más tiempo, ya tienes el dinero, pero entonces empiezas a comprarte cosas más caras y entonces ya tienes más caro y quieres más, 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 más. Correcto. Y así hasta que llega un momento en tu vida donde quieres detenerte y decir, pues, ¿qué hice con mi vida? Claro. Y te das cuenta que lo único que pasó es que perdiste muchísimo tiempo destinándolo a aspectos que no valieron la pena porque al final todo eso no te va a llevar a la felicidad. Por supuesto, es muy de la cultura occidental en donde estamos en una cultura donde todo apunta al plazo. Sabiendo que eso no me define, estaría cool, ¿no? Estaría cool. La bronca es que la mayoría de las personas juegan sin darse cuenta que lo están jugando y todo se está basando en esta persecución que se vuelve muy insatisfactoria. Y si tú te das cuenta, gente que alcanza, pues, ahora sí que ingresos muy elevados, que tiene una olguez financiera, normalmente esos aspectos no le importan. Sí, lo decía, ¿no? Y los ves vestidos con su playera negra, sus jeans y no tienen que estarse poniendo todas las marcas para estar mostrando porque justamente vamos a este tema que menos es más. Se va a una sencillez donde realmente se dan cuenta que lo más importante que se tiene es el tiempo, que los pequeños detalles de la vida son los que más valen la pena y a veces los que menos nos detenemos a disfrutar, que no nos damos el tiempo de ver y voltear la naturaleza. No sabemos estar callados. A los jóvenes hoy les cuesta tanto trabajo, a los niños estar en silencio. No saben, o sea, inmediatamente hay un silencio y es buscar el celular como apoyo porque ni siquiera se sabe estar solo. Cada vez les cuesta más trabajo iniciar una conversación porque se cuenta con este recurso de me voy al celular porque no estamos conectando, nos estamos perdiendo de estos momentos tan sencillos como puede ser el disfrutar un café, un vaso con agua, el bañarte, simplemente el hecho de respirar. Y hasta que no vamos perdiendo todos esos aspectos tan sencillos, desafortunadamente es cuando volteamos y nos damos cuenta que ahí es donde estaba verdaderamente la riqueza y no en estar como ratas todo el tiempo en esta búsqueda incansable que no va a terminar hasta que aprendamos a jugar el juego. Y qué padre que digamos, quiero el último teléfono, pero lo quiero no porque todos lo tienen. Lo quiero porque amo la tecnología, me encanta la rapidez, pero no en este juego que no se den cuenta que lo están jugando. Me queda un minutito, Marce. ¿Qué consejos podríamos dar al margen de estos que ya compartiste para poder vivir una vida más sencilla? Lo primero, darse el tiempo para ser agradecidos, al día hacer el hábito de desconectarse digitalmente y hacer el hábito de conectar con uno, aunque sea un minuto, decir qué hago sin el celular y ir empezando un minuto, al día siguiente uno y medio, dos, hasta que se den cuenta que pueden estar sin esta conexión digital, conectando con lo que hay alrededor, voltear a ver a la gente a los ojos, darse cuenta que estás, que existes, que te subas a un transporte y no sea automáticamente, sino que realmente disfruten el aquí y el ahora. Estar en el presente sería mi mayor recomendación. Tenemos aquí un grupo de chavos rápidamente, así con la mano. Díganme, ¿cuánto es lo más que han alcanzado estar sin el teléfono? Estuve en universidad, ¿no? Ok. ¿Cuánto es lo más que han estado sin teléfono? Cinco horas. No, es un récord. ¿Dos semanas? Órale. No, ya. No, es monje budista, el brother. Pero bien, tres horas es poquito. Sí. Ahí está una tarea. Ya la tienen. Digitalmente y estén presentes, traten de estar en el aquí en el ahora. Marcia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, bonito día. Ahí está. Vamos, del otro lado del estudio. Lalita tiene otra invitada de lujo, Lalo. ¡Gracias!